el congresista Alejandro Soto, que es vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, para que precisamente nos cuente en qué va esta denuncia constitucional. Muy buenos días, congresista. Mabel, muy buenos días. Un saludo a Fernando también. Buenos días, congresista Soto. Buenos días. Cuéntenos, por favor, congresista. El presidente envió oficios porque él necesitaba la documentación para estar enterado de esta denuncia constitucional por traición a la padre y, por lo tanto, se ha suspendido la reunión que iba a tener la comisión permanente. Sí, es correcto. El presidente Castillo ha emitido dos oficios. Uno, haciendo conocer que no habría tenido toda la documentación que corresponde a esta acusación y que, además, él quería revisar la denuncia propiamente dicha. Pero el segundo documento señala lo siguiente. Él pide la postergación de la comisión permanente que estaba citada para el día de hoy a las nueve de la mañana bajo el argumento de que a esta misma hora, es decir, a las nueve de la mañana de hoy día, tiene que concurrir al Poder Judicial a prestar declaración, adjunta a los instrumentos correspondientes. Entonces, el presidente José William ha aceptado esta petición de suspensión y le ha notificado señalando de que oportunamente se le notificará la fecha y la hora para que él concurra a ejercitar su derecho de defensa. Ahora, el presidente invocó también otra reunión que tenía el día de hoy, esta vez ante la Corte Suprema, por un recurso de tutela de sus derechos que ha sido presentada para sostener que, de acuerdo a nuestra Constitución, no puede ser investigado. ¿Puede usted explicarnos cuál es el sustento que el presidente cree que tiene este pedido cuando lo que la Constitución dice es que no puede ser acusado, pero que no pueda ser investigado? No sé de dónde se lo ha sacado el presidente Castillo y su abogado. Sí, bueno, tiene que entenderse que Pedro Castillo no se iba a quedar cruzado de brazos frente a la acusación que ha hecho la fiscal de la Nación, frente a una iniciativa de moción de vacancia que está buscando recolectar firmas, frente a una posible petición de suspensión del cargo. Él ha planteado acciones de amparo en contra del presidente William Zapata y también en contra de la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y también a recurrir vía a Bias Corpus señalando de que se estaría vulnerando la Constitución Política del Estado que establece que él, durante el ejercicio de su mandato, no podría ser acusado. Sí, investigado, ¿no? Pero sin duda lo que busca es obstruir el trabajo del Congreso de la República. Ese es de fondo. Y es cierto lo que dices. Y el de la Fiscalía. Y el de la Fiscalía, porque la tesis de fondo es que no puede ser investigado por la Fiscalía. Sí, claro. No solo lo que hace el Congreso, sino sobre todo la Fiscalía, ¿no? Sí, él dice que no debería haber investigación ni fiscal ni judicial, ¿no? Pero creo que eso ya ha quedado despejado. Será por eso que está inmerso en siete carpetas de investigación. Pero lo que decías es que a petición de él justamente, que señala que el día de hoy iba a concurrir precisamente a la Corte Suprema, a prestar declaración, a hacer el informe oral correspondiente, es que pide la suspensión de la comisión permanente que estaba citada para el día de hoy. Entonces, estamos frente a dos escenarios, ¿no? Por un lado, este habeas corpus, que se sustentó ayer en una audiencia en el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, la tutela de derechos, ¿no?, frente a la denuncia interpuesta por la Fiscal de la Nación. Son dos casos, para no confundir, ¿no? Uno es traición a la patria, otra es la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscal de la Nación por crimen organizado. Y en esos dos frentes, el presidente, a través de sus abogados, está intentando bloquear el avance de ello. Vamos a hablar de cada uno a mayor detalle, congresista, cuando regresemos de la pausa. Estamos con Alejandro Soto, vocero de Alianza para el Progreso. Congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Y bueno, estábamos viendo cuáles eran las medidas judiciales que estaba tomando el presidente Castillo para evitar que se continúe. Por un lado, con la denuncia por traición a la patria, esto ante el Tribunal Constitucional, presentando un habeas corpus. Y por otro lado, frente al Poder Judicial, presentando una tutela de derechos ante la denuncia realizada por la Fiscal de la Nación por crimen organizado. En el primer punto, congresista, en cuanto a la habeas corpus, ayer se llevó a cabo la audiencia. Y la verdad que la actuación del Procurador fue lamentable. ¿Usted ha seguido paso a paso esta audiencia? ¿Cuál es su opinión? Porque finalmente el Procurador es quien defiende los intereses del Congreso, en este caso de la subcomisión. Sí, lamentable el accionar del Procurador del Congreso de la República. Eso queda claro, queda evidente. No obstante ello, tenemos que señalar que el procedimiento para elegir al Procurador, a ver, es de la siguiente manera. El Ejecutivo, es decir, Castillo, designa al Procurador General de la República, ¿no? Y este a su vez designa a los Procuradores de los Poderes del Estado, algo que nos llama la atención. O sea, él ha designado a nuestro Procurador. Creo que eso debería cambiarse porque nosotros consideramos un topo dentro del Congreso de la República. Pero lamentable su actuación o lamentables los argumentos en sí porque, a ver, no tenía herramientas para defender esos argumentos que acusan al presidente de tradición a la patria. Se iban desbaratando poco a poco. No, sí había elementos para poder sustentar ese país. Yo soy miembro de la Comisión Permanente. No puedo adelantar opinión, pero voy a hacer algunas precisiones. Es bueno escuchar a constitucionalistas como, por ejemplo, al doctor Blume, que es su presidente del Tribunal Constitucional. Y él señala textualmente lo siguiente. Y es bueno aclararlo esto públicamente. Los congresistas no somos jueces ni fiscales, de tal suerte que nosotros no calificamos si hay delito de tradición a la patria. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que los congresistas hacemos es determinar si existe o no infracción a la Constitución Política del Estado. O sea, esos dos puntos... Pero, ¿cuál infracción? Una infracción llamada tradición a la patria. De manera que parece un poco retórico. Es ese distingo que está haciendo usted. Porque si hay infracción constitucional, ¿es qué hay tradición a la patria? No, yo diría que hay dos escenarios. Una cosa es la tradición a la patria como delito, que lo califica y lo sanciona el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y otro es la tradición a la patria como una infracción constitucional. Y para eso hay que revisar el artículo 38 y el artículo 54 de la Constitución Política del Estado. El artículo 54, por ejemplo, dice que el territorio del Estado es inalienable, es inviolable. Comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que nos cubre. Y quien oferta eso podría estar incurso. No estoy asegurando nada porque soy miembro de la Comisión Permanente. No puedo adelantar criterios. Pero ahí, por ejemplo, podría evidenciarse un hecho como una, digamos, infracción. Pero eso lo ha calificado ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ha logrado una votación, digamos, ajustada ciertamente, pero que ha sido aprobada. Ahora pasa al pleno y el pleno se debatirá nuevamente. No pasa al pleno, pasan a la Comisión Permanente, la que usted es miembro antes. Solamente si hay una mayoría ahí, pasa al pleno. No vaya más rápido que la música, por favor. Sí, disculpe el adelanto, pero tiene que ir, como usted bien lo ha dicho, a la Comisión Permanente, que debía verse el día de hoy. Bueno, pero no tiene fecha todavía. Entonces, será... Señor Soto, la verdad es que todo este fárrago judicial y lo que hemos visto ayer en el TC y lo que viene hoy, etcétera, produce confusión a la opinión pública, que lo que quiere es claridad y poder prever el futuro cercano de nuestro país desde el punto de vista político. Por eso, llama la atención que todo este tema de traición a la patria, que se ha empantanado un poco, aparentemente, usted cita al doctor Blume, pero otros constitucionalistas totalmente independientes e insospechables de simpatías por Pedro Castillo, como Aníbal Quiroga, sostienen exactamente lo contrario, que es muy endeble la acusación. Lo mismo han dicho otros constitucionalistas. De manera que hay un debate ahí complicado. Lo que no era complicado, y la opinión pública seguía con mucho interés, es la vacancia y la recorrección de firmas, al mismo tiempo que la denuncia hecha por la Fiscalía, por cosas que sabemos, concretas, que podemos entender, como es la corrupción que se atribuye al Jefe de Estado. ¿En qué se hallan esos dos procesos? Porque no hemos vuelto a hablar sobre firmas desde que llegó a 66, y tampoco sabemos qué van a hacer ustedes ante una denuncia sustanciosa hecha por la Fiscalía de la Nación. Correcto. El día de hoy, a las 3 de la tarde, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se califica la denuncia presentada por Liz Patricia Benavides, Fiscalía de la Nación, en su acusación fiscal. Entonces, eso está caminando a partir de esta tarde. En cuanto a la otra pregunta que usted me hace respecto de... La vacancia, la firma para la vacancia. Bueno, se ha llegado a un punto en el cual, en la recolección de firmas que está haciendo el congresista Edward Málaga Trillo, creo que ha alcanzado los 70 votos. Pero la posición que se ha planteado es la siguiente, que si no se alcanza las 87 firmas o los 87 votos, no se presenta eso. Pero anoche, en un programa de este mismo medio de comunicación, un expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Álvarez, señalaba y decía lo siguiente, con estos mismos argumentos que tiene la acusación constitucional de 375 folios presentada por la Fiscalía de la Nación, se puede solicitar, de acuerdo al artículo 114 de la Constitución Política del Estado, la suspensión temporal del cargo del Presidente de la República. Es decir, este documento, que es la acusación constitucional, sirve para tres cosas. Primero, para la acusación constitucional propiamente dicha, que esta tarde se ve. Segundo, para respaldar la moción de vacancia que va a la recolección de firmas. Y tercero, para la posibilidad de plantear una suspensión del cargo del Presidente. Muy bien. Muchísimas gracias, congresista Soto, por aclararnos este engorroso panorama en el que nos encontramos a portas de la llegada de la misión de la OEA. Muchísimas gracias, congresista Alejandro Soto, vocero de Alianza para el Progreso. Son las 8 y 29. Actualizamos los titulares y volvemos. Son las 8 y 29. Actualizamos los titulares.